¡Hey! Muy buenas a todos amantes de los videojuegos. Un vídeo más donde hablamos sobre un juego poco conocido. Bienvenidos a la sección de Conoces A, y en esta ocasión presentamos Dual Universe. Dual Universe es un MMORPG sandbox ambientado en el espacio. Tiene una temática de ciencia ficción donde los protagonistas son las naves espaciales. El juego cuenta con muchas características interesantes, pero sin lugar a dudas lo que más me ha llamado la atención es su universo persistente sin fisuras. Su desarrollador es Nova Quark, el cual presentó en el E3 de 2016 el proyecto y también consiguió llegar a la meta de los 500.000 dólares en su campaña de financiación en la plataforma Kitstarter. Actualmente sigue recogiendo fondos en su página web, pero el juego ya está en desarrollo y todos los meses tenemos algún que otro avance en el progreso que están haciendo. Como siempre, toda la información en MMO in-game. Dual Universe cuenta con una tecnología que puede albergar en sus servidores a una gran cantidad de jugadores sin pantallas de carga de por medio. Un ejemplo de esto es el último vídeo que han presentado en su canal de YouTube, en el cual podremos apreciar cómo una nave pasa de viajar por el espacio exterior a andar en la atmósfera de un planeta sin pantallas de carga. El juego usa la tecnología de Voxel, lo mismo que usa el Minecraft por ejemplo, pero a nivel más detallista y con mejores gráficos. Esto quiere decir que todo irá construido con Voxel, pudiendo destruir el entorno, las naves, las estaciones etc. El universo del juego será muy grande, albergando otros universos instanciados por así decirlo, a los cuales podremos acceder con nuevas tecnologías o mediante Stargate. Más cosas que se han confirmado son los planetas, que tendrán biomas, pero serán limitados en el lanzamiento. Se irán añadiendo nuevos biomas con el tiempo. Respecto a los animales y las plantas pasará lo mismo, limitados al principio y con la posibilidad de aumentar su variedad con futuras expansiones. Luego también tenemos el clima, que esta parte se la están pensando, ya que nos han dicho que es algo complicado de añadir, porque si hay una tormenta en un planeta, debería de verse desde el espacio y esto parece que es bastante complicado de hacer. Por el momento no tendremos vehículos terrestres y de entrada solo podremos construir bases y naves, eso sí, de un tamaño bastante considerable. También tendremos mascotas, las cuales son una promesa añadida de la campaña de kit starter y su función será exclusivamente cosmética. No tendrán efecto alguno en el juego y por lo tanto no podrán morir. Respecto a las características más destacadas del juego, tenemos su sistema político, conquista de territorio, contenido pube, diferentes tipos de daño y pube por citar algunas de ellas. El tema del crafting y minería estarán presentes, ya que serán necesarios para fabricar las piezas de las naves y o las estructuras. También dispondremos de un árbol de habilidades para nuestro personaje y script para automatizar tareas tanto en las bases como en las naves. Otro de los temas importantes de los que hay que hablar es el modelo de negocio del dual universe, que será free to play limitado. Los límites están todavía en discusión, pero estarán relacionados con cosas como la cantidad de habilidades, dinero o lugares que se pueden explorar. La experiencia completa del juego estará disponible con una suscripción mensual a un precio en el lanzamiento que es comparable a productos similares en el mercado entre 10 o 13 euros, como la suscripción del WoW, por ejemplo. También existe una suscripción de por vida que de momento se desconoce su precio. También existe la posibilidad de pagar la suscripción con un cupón. Un cupón que te da 30 días de juego, el cual se puede comprar en la subasta con dinero del juego a otro jugador que lo venda. ¿Y de dónde sacan los jugadores estos cupones? Pues a la desarrolladora. 18 euros, bastante más que si pagas la suscripción. Con esto se aseguran sacar a los goal seller de la ecuación. Un jugador podrá sacar dinero del juego invirtiendo dinero real y es un aspecto que no me gusta y que se está poniendo mucho de moda. Mal implementado puede llegar a ser un puto point to win. Para terminar ya con el tema de las suscripciones, se han confirmado futuras expansiones, que para los jugadores que estén suscritos pues les vendrán incluidas. Al igual que en Star Citizen, Dual Universe contará con organizaciones. Estas organizaciones son una entidad moral capaz de acumular cuanta la moneda del juego, activos propios, puntos y construcciones, unir a jugadores bajo una misma bandera por un adjetivo común, crear una jerarquía con rancos y funciones para todos los jugadores de la organización y todo esto pues tendrá unos efectos y unos beneficios lógicamente. Las organizaciones permiten a los jugadores lograr metas más grandes que las que un jugador por sí solo podrían hacer. Tendremos más capacidad de reunir recursos y moneda del juego. Se consolida la continuidad de un proyecto a largo plazo. Se da una dimensión política para el juego. Derechos y deberes pueden ser transferidos de un jugador a otro y también los poderes se deciden por los integrantes a través de un voto, siempre y cuando la organización sea democrática, claro. Otra de las ventajas de la organización es poder declarar guerras, así los jugadores podrán matarse entre sí sin que el sistema de peca les afecte, ya que también tendremos un sistema de cazarrecompensa. Las organizaciones cuentan con un sistema de personalización de la hostia y permisos bastante amplios dando la posibilidad de nombrar representantes de un sector, crear funciones con etiquetas o usar el sistema de votaciones, por ejemplo. Las primeras alfas comenzarán en septiembre y esperamos poder dar algunas impresiones de primera mano. Por el momento poco más puedo contar sobre el juego y chicos, si te ha gustado el vídeo deja tu like, si no te ha gustado deja el dislike acompañado de un comentario útil que dé feedback por favor. Recuerda que tienes mucha más información en la web y nos vemos en el siguiente vídeo, aquí, en donde, en MMO in-game. ¡Hasta la próxima!